La prórroga del estado de alarma, establecido el pasado 14 de marzo a causa de la pandemia por el COVID-19, ha supuesto que los restaurantes, entre otros establecimientos, sigan sin poder abrir sus puertas. Ante esta situación, algunos restauradores han decidido tomar las riendas, ponerse la chaquetilla y acercar sus platos a los clientes. ¿Cómo? Literalmente llevando la comida a sus casas. Así podremos seguir degustando desde la comodidad de nuestros hogares los deliciosos platos de... Hola, soy David López de Local de Ensayo y bueno, quiero deciros que no podemos seguir así, con esta incertidumbre, sin saber cuándo vamos a volver. Tenemos demasiados gastos fijos y bueno, por eso Local de Ensayo Catering vuelve a cocinar para vosotros. Nos ponemos la chaquetilla de nuevo y empezamos. Hola, soy Sergio de la Orden del restaurante El Mosque y no podemos más con esta incertidumbre. Nos ponemos la chaquetilla para cocinar para ti. Hola, soy Sergio de la Orden del restaurante El Mosque y en Murcia. Estamos pasando una situación muy difícil y yo, en nuestro caso, tenemos que empezar a trabajar ya. Así que me pongo la chaquetilla y empezamos a trabajar para llevar a casa. Bueno, llevamos más de un mes en esta situación que se está haciendo hoy sostenible para los hosteleros y desde el casino de Mula hemos decidido ponernos la chaquetilla para mí. No podemos seguir con tanta incertidumbre y con tantos gastos fijos. Por lo tanto, desde el refugio de Juanfran nos ponemos la chaquetilla y cocinamos para ti. Buenas, soy Juan Pablo del restaurante Barriga Verde. También los meses que estamos viviendo están poniendo en serio peligro una de nuestras grandes identidades, la hostelería. Por eso, nosotros nos ponemos la chaquetilla y cocinamos para vosotros. Hola, soy Miguel Ángel del restaurante Perro Limón y bueno, esto para al final le dar un mensaje de que a la hostelería se le está sacando las pilas y que es el momento de empezar a cargarlas y a ustedes a reinventarnos. Por eso, nos ponemos nuestra chaquetilla y vamos a por ello. Muy buenas, soy Pablo Martínez, de restaurante Asuncia. Luchar para nosotros es una palabra que forma parte de nuestra ADN. Rendirnos no está dentro de nuestro vocabulario. En los tiempos que corren hay que salir a la calle a luchar. Y los cocineros de esta región estamos para ti. Por eso, nos ponemos la chaquetilla y te decimos, quédate en casa. Pero nosotros estamos aquí para luchar con vosotros. Muy buenas a todos, desde el Grupo Cangreja queremos animaros a que pidáis comida a domicilio desde cualquiera de los establecimientos que van a empezar a funcionar ahora en la región. Os pedimos un poquito de ayuda a todos y, por favor, de ir a domicilio. Que sí, están los dos muy buenos. ¡Vamos! Soy Juan Guillamón, del restaurante Almamater. Y, bueno, debido a la situación de incertidumbre que estamos viviendo, algunos hosteleros de la región de Murcia hemos decidido reinventarnos y volver a abrir nuestros restaurantes para poder llevarte la comida a casa. Así que nos ponemos la chaquetilla y empezamos a trabajar.